Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sede universitaria Ciudad Alicante. Bueno, empezamos nuestro ciclo de conciertos y este año les puedo asegurar que tenemos un repertorio amplio, muy buena música clásica, pero también tendremos de otros estilos que esperamos y deseamos que sea de su agrado. Imágenes y evocación en torno a Rafael Rodríguez Albert. Creo que la figura de Rafael Rodríguez Albert, muy desconocida para los propios alicantinos, es un referente en la música española del siglo XX. Desgraciadamente hay autores como puede ser, por ejemplo, la pintora Juana Francés, que aquí hay una sala dedicada a ella, pues no han sido divulgados ni son conocidos por el gran público. Y según me han comentado también los dos intérpretes de este concierto, muchos músicos, aunque conocen la figura, desconocen la música de este compositor. Compositor que además tenía el hándicap que a los ocho años quedó invidente. Tanto sus composiciones como su interpretación al piano es muy destacada y fue Premio Nacional de Música dos veces. Y decir de él que es quizás uno de los artistas músicos más representativos del siglo XX aquí en la ciudad de Alicante. Todos conocemos a Óscar Esplá, pero algunas figuras que son muy buenas, por desgracia falta la divulgación y el conocimiento de estos artistas, en este caso de este músico. Decirles que la Universidad de Alicante posee también un calendario de exposiciones que van itinerando en distintos colegios, institutos y universidades. Y una de las exposiciones que tenemos está dedicada a Rafael Rodríguez Albert, con la investigación que hizo un profesor de la Universidad de Alicante. Bien, son imágenes y evocación en torno a este autor y a este artista, en donde también van a aparecer composiciones de otros músicos. Y esto se lo debemos a los dos intérpretes que tenemos hoy en día, como es Teresa Alvero, soprano, y que ella es titulada de canto por el Centro Superior de Música de San Sebastián y luego también es titulada superior de museología por el Conservatorio Superior de Valencia. Como maestro al piano tenemos a Jesús Gómez, muy conocido en Alicante como pianista y como gran maestro. Él es titulado superior de piano por el Conservatorio y luego también es doctor en educación por la Universidad de Alicante, teniendo estas dos disciplinas. También decirles que es un gran pianista y aparte es el vicedirector del Conservador Superior de Música, Óscar Esplá. Tienen ustedes los programas de mano, con lo cual pueden ver el amplio currículum de estos dos intérpretes. Por parte de la Universidad de Alicante, de la sede universitaria y de mi director, que es Jorge Olcina, bueno, pues desearles que disfruten mucho este concierto y los venideros y también pedirles que, por respeto a los músicos, por respeto al público y a los que nos ven en casa, que apaguen los móviles. Y ya, sin más dilación, quiero dar la entrada a Jesús Gómez y a Teresa Alvero. Gracias. 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 Gracias.